Música Los parmiranos han afirmado que es crítica la situación que se vive en este municipio. A la inconformidad de la comunidad por la mala gestión del alcalde Ritter López, se suma la denuncia de los periodistas que aseguran que este mandatario censura a los medios que sacan a la luz pública las irregularidades de su gobierno. A la administración municipal no le gustaba lo duro, entre comillas, que muchas veces se comentaban o se hacía alguna crítica con respecto a alguna situación que estuviera pasando en el municipio de Palmira. E igualmente se le permitía la participación a todo el mundo en el programa. Ediño Hidalgo es reconocido por ejercer su labor hace más de 25 años. Él narra cómo el alcalde intentó presionarlo negándole la participación en su programa a los funcionarios de su gobierno y cómo ha invertido 2.000 millones de pesos para que los periodistas elogien su labor. Por supuesto hay manipulación acá. Te dicen, te dan una directriz directamente desde la oficina de comunicaciones. De qué puedes hacer, qué puedes decir, qué puedes informar y qué no puedes informar. A quién puedes entrevistar, a quién no puedes entrevistar. A quién le permites que pueda salir al aire en un micrófono abierto. Miro John Kierteaga, investigador judicial, asegura que el alcalde se vale de estrategias sucias para silenciar a los palmiranos. Que lo suprimieron porque todas las personas se quejaban y ese era el único medio donde se podían desahogar. Ese programa lo quitaron. O sea, era un programa sin mordaza. Aquí ya las personas ya no tienen dónde quejarse. Mientras el alcalde Ritter López se gasta millonarias sumas de dinero en obras innecesarias y en la manipulación de medios, miles de palmiranos se ven afectados por el cierre de hospitales que él mismo ordenó, devastando el servicio de salud en el municipio. Solo está funcionando el hospital, una parte del hospital porque está en reestructuración el resto. Falta como un espacio digno para cada paciente. Los palmiranos pidieron al alcalde Ritter López que deje de favorecer los intereses de los grandes sectores económicos, sacrificando el bienestar y la salud de los ciudadanos. Y le exigieron que no trate de esconder los problemas del municipio y su mala gestión con la manipulación de los medios de comunicación.